¿La quieren ver? Ay, es que es la final del torneo. Ay, ¿un torneo? ¿Quiénes participaron? Nada más Chris y yo. Vamos empatados a 143. El que llegue a 200 gana. No, 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 Vanicita. Esa puerta cerrada. Sin público en el estadio. Y nosotros solitos nos vetamos del estadio. Grupo de personas, no encuentras a la solterona. La solterona eres tú. Siempre soy, soy bien entusiasta. Ahí está, ahí está. El béisbol es el de las manoplas y del bat. Hola, Germán. ¿Has visto a Georgina? Buenas, Silvita. No, no la he visto. Pues no. Este, nada, nada. Lo que pasa es que voy a sacar unas cosas viejas y se las quiero dar. ¿Qué? Ay, pues, la verdad es que sí prefiero que se lo lleve Georgina. O sea, digamos que es más profesional. Germán, si la ves, me avisas, ¿eh? Ándale. Tres, enojos, todo, todo, todo. Y eso de que el bebé sale con cara de antojos, pues no, eso es una mentira. Ay, no, es que lo... Ay, qué padre ser tan libre, ¿no? Ay, sí. Ya me voy. Bye. Adiós, Popotitos. Hasta luego. Uy, amigos. Un nuevo amor que deje. Pásale. Ay, con permiso. Claro, pues, es la nueva moda para descubrir el género del bebé. Y sirve que todos nos enteramos al mismo tiempo. Ah, sí. Mira, a ver, no le vamos a pasar bien para... Pero entonces que quede como a... ¿Y no creen que nos falta lo más importante? ¡Sí! Una botanita. Le sobamos la pancita, Silvita. Ajá. Me aguanta, pues, imagínate el pobre de Luis, ¿no? Ay, tan bueno que es conmigo. ¿Cómo que se te ocurre que puedes ir? Deténme tantito. Bueno, pues, eso lo tiene que decidir Benito. ¿No cree? No. Ay, pues, fíjate. Bueno, ya, 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 ya.